Vamos a hablar entonces sobre una herramienta para .NET llamada YO que sirve para hacer análisis de datos, graficación y esas cosas. ¿De qué se trata? Es un entorno interactivo así basado en la línea de comandos, como la del intérprete de Python, que anda en .NET. Está escrito en Iron Python, la implementación para .NET de Python. Lo interesante es que tiene librerías para análisis de datos y graficación que se pueden usar desde .NET, desde cualquiera de los lenguajes disponibles. Y al revés, puedo usar YO llamándolo desde cualquiera de los lenguajes de .NET. La parte matemática de manejo de matrices está basada en MKL, que es una librería de Intel. Y YO es un framework desarrollado por Microsoft Research. ¿Qué podemos hacer con esto? Tiene herramientas para algebra lineal, manejo de matrices, solución de ecuaciones, estadísticas. Me deja hacer gráficos y diagramas sencillito. Escribo con un renglón, ya lo tengo resuelto. Tiene disponible el Microsoft Foundation Solver, que es un engine para resolver, problemas con restricciones. Y lo bueno es que me deja escribir código Python que usa objetos.NET. Al revés, puedo escribir código en .NET que usa Python. Y todo eso lo puedo debaguear desde adentro de Visual Studio. Un detalle importante es la licencia de este framework. Tiene una licencia gratuita, pero es exclusivamente para uso no comercial. Se puede usar para investigación académica, para uso personal. Lo puede usar una empresa internamente, pero no se puede usar en un producto comercial que vaya a ser vendido. Según parece, el motivo es que todavía es un prototipo y los que lo están desarrollando, que sería la Microsoft Research, no tienen la capacidad suficiente como para poder soportarlo en forma comercial. No podrían dar el soporte que normalmente se esperaría de un producto comercial. Veamos un poquito entonces cómo se ve. Es un... Básicamente es una consola interactiva como la de Python. Está basado en Iron Python. Hay una versión para 2.7 y otra para 2.6. Es para .NET 4.0. Y esta es la librería de Intel que mencionábamos antes. Y además, a través de Iron Python vienen todas las librerías estándar de Python. Es una consola similar a la de Python. Acá hay un ejemplito para ver cómo puedo hacer la misma cosa de las dos formas diferentes. La de arriba es la forma normal en que uno podría encodear algo en Base64 en Python. Lo de abajo es como alguien en Puntonel lo haría. De las dos formas lo puedo hacer acá adentro. A mí me gusta más la de arriba porque la de abajo es un choclo así inmenso de largo, pero bueno. Una de las cosas interesantes que tiene es lo de autocompletar nombres, mostrar la documentación de las variantes de todas estas funciones. Que para los que vienen de Python puede ser de lo más natural, pero no es tan común en Puntonel. Tiene un lindo Help integrado que sirve para derivar un montón de cosas sobre los objetos. Aparte de lo que normalmente uno puede usar de la consola de Python, hay un... Este lookup me deja buscar buscar todas las funciones que tienen cierta palabra, cosas así. Me lo presenta en una ventana con la cual puedo navegar todo eso. Siempre puedo hacer las mismas cosas que podía desde la consola de Python. Puedo preguntarle qué es lo que tiene adentro un objeto con dir. Puedo usar Help y que me muestre todas las variantes. Lo del lookup que decíamos recién. Esta es una ventana tipo popup que se abre al costado. Puedo editar un módulo y se me para donde... En el fuente, la parte donde está. Si es una función, un método. Tipos de datos. Tenemos que los tipos de Python, al mismo tiempo, son tipos de .NET. Como esto tiene que funcionar en los dos mundos, hay una especie de correspondencia entre los dos sistemas de tipos. Los tipos básicos, string, entero, largo, punto flotante, mapean directamente a estos tipos básicos de system. Y estos tipos más estructurados, listas, tuplas y diccionarios, normalmente se ven de esta forma. Lo que pasa es que siendo Python un lenguaje muy libre en cuanto a los tipos que aceptan todos sus argumentos, una lista, por ejemplo, puede tener adentro objetos de cualquier tipo. El primer elemento de una lista puede ser un entero, el segundo puede ser una string, y el tercero puede ser una instancia o una clase que me inventé yo. Eso está buenísimo para poder usarlo desde dentro de Python. Tiene siempre ciertas penalidades en el momento de ejecución. Entonces, del lado de Iron Python, tenemos estas implementaciones que son las implementaciones genéricas, donde las listas pueden tener cualquier cosa, las tuplas pueden tener cualquier cosa, los diccionarios pueden mapear cualquier cosa, cualquier otra cosa. Todas implementan la interfase y enumerable para que se puedan enumerar y se puedan usar como objetos de .NET desde cualquier otro lado. Pero, aparte de eso, hay otras variantes más restringidas que las vamos a ver ahora. También puedo usar las clases de .NET desde acá adentro, desde yo o desde Iron Python. Hashtable sería una de las clases parecidas a un diccionario, pero no se comporta exactamente igual y es lo mismo con los genéricos. Estas clases genéricas son una especie de template donde uno le dice qué tipos van a soportar. Tienen una especie de esquema de cómo son todos los métodos. La diferencia está en cuando uno en una instancia le dice de qué tipo va a ser la clave y de qué tipo va a ser el valor. Entonces, este es un diccionario que mapea enteros a strings. La clave tiene que ser un entero y no puede ser otra cosa. Y el valor tiene que ser un string y no puede ser otra cosa. Como en este ejemplo de acá que falló. Y así puedo usar cualquiera de las clases de .NET que yo quisiera usar. En particular, esta librería está pensada para manejar números. Y está basada en una librería de matrices donde las matrices tienen un tipo predefinido. Si yo quiero una matriz de números double, voy a usar esta. Una matriz de enteros va a ser esta otra y así con todas las demás. La gracia de eso es que se pueden manejar internamente mucho mejor. Por un lado uso menos memoria y por otro lado tengo una representación más compacta que es más fácil de compartir entre lenguajes y más fácil de optimizar el acceso. Este es más o menos un diagrama de cómo se vería una lista en Python que tiene un 100, un 200 y un 100. No es para mirarlo mucho, pero la cuestión es que esta sería la instancia del objeto lista que tiene un... Dice que es un tipo y eso viene para acá. Dice que tiene tamaño 3, tiene un puntero, un bloque de datos y acá cada uno de estos es un puntero a el objeto float que tiene un 100, el objeto float que tiene un 200 y un puntero al objeto float que tiene el 100 repetido. Entonces el 100, el 200 y el 100 los tengo separados. Y para llegar a este y llegar a este tengo que recorrer toda una secuencia bastante engorrosa. La forma en que más o menos se implementan las cosas acá es metiéndolo en un vector donde yo sé que todos los elementos son del mismo tipo. Son todos double y vienen uno atrás del otro. Entonces los tres números están uno atrás del otro. Y si quiero hacer una suma, la suma se hace recorriendo la memoria en forma contigua. No andando, no buscando elemento por elemento, a ver dónde fue a parar y todo eso. Entonces, uno de los tipos más usados acá sería un array de tipo double. que guarda número de puntos flotantes. Este array puede tener una sola dimensión, un vector, un chorizo largo. Puede tener dos dimensiones como esta que dice que tiene dos filas y tres columnas. Podrían ser tres o más dimensiones. Yo cuando lo construyo le digo qué tamaño tiene en cada dimensión. Este es uno de los tipos numéricos más usados acá adentro. Y una forma de darle valores es decirle, bueno, construíte y tomá tus valores de una lista. O una lista de listas, si lo tengo del lado de acá, del lado de Python. El ejemplo de abajo es para ver que no necesariamente le tengo que pasar exactamente los números. Puedo pasarle cualquier cosa que sea iterable y que me devuelva numeritos. Si tiene la forma adecuada y el tamaño adecuado y son números, se lo chupa. También lo puedo leer de un archivo, lo puedo leer de un stream, lo puedo leer de un archivo separado por comas, desde otro array. Una de las cosas que son distintas del manejo de esta matriz de como se verían normalmente en Python. Es que, bueno, si yo uso un... A ver, si esto lo hubiera implementado directamente en Python, esto se habría escrito a corchetito 1, corchetito, y el 2 con los otros corchetitos. Porque sería una lista de listas. Tendría dos juegos de corchetes. Yo acá tengo un corchete solo y estos son los dos subíndices. Y por otro lado, estos dos puntitos se interpretan como todo lo que hay acá. Todo lo que hay en esa dimensión. Entonces, este A sub 0 y todo lo que venga es toda la fila 0, que viene a ser la primera fila. Y este que tiene todo en donde dice la fila y un 1 en la columna es toda la columna 1, esta de acá. A esto se le aplican las mismas reglas que a los rebanados de las strings o de las listas. Entonces, este 2 de acá viene a ser el... Cada cuánto pega el saltito. Así que esto es desde el principio hasta el final cada 2. O sea, 4 y 6, salteando 1. Y la diferencia importante es que todas estas cosas que tienen esos dos puntitos que devuelven rodajas, no devuelven una copia del original. Esto no es una verdadera lista, esta es una vista sobre la matriz original. Si yo cambio... Si yo cambio algo que está acá, lo cambio en la original. Por ejemplo... Acá vemos que A sub 1, 2.2, es el 4 y el 6, que son estos dos de acá. Me lo guardo con el nombre B. Le cambio el segundo elemento a un 1000. Es este 6. Si ahora voy a mirar lo que hay en A, este 6 de acá se transformó en el 1000. El cambio acá en B, que es una vista de la matriz original, me afecta la matriz original. Esa es una diferencia importante que hay que tener en cuenta. Porque no es el compartimiento normal que uno encuentra con las listas en Python, cuando uno elige un pedacito. Ese comportamiento es el mismo que tiene NumPy. O sea, no lo inventó esta gente. Y esto otro también es lo mismo. Yo puedo usar, como subíndices de la matriz, puedo pasarle una lista de elementos. Si le paso una lista de elementos, lo que me devuelve es los elementos de la matriz que están en esos numeritos como posiciones. Por ejemplo, este es un caso un poquito más complicado. Esta función find me busca... Acá le estoy pidiendo que de la matriz A me devuelva todos los elementos que sean mayores que 0,8. Que serían este de acá, este de acá, este de acá, y alguno más este, 0,93. Son esos cuatro. Lo que me devuelve es una especie de iterador. Si yo le pido qué es lo que hay adentro, son los subíndices dentro de la matriz original que cumplen esta condición. Y si yo ahora a la matriz original A, entre corchetitos, le paso esa especie de iterador, me devuelve los elementos que están en estos índices. Y no solo que me los puede devolver, sino que también los puedo cambiar. Porque acá, a lo mismo de arriba, le estoy asignando un 1. Así que todos los que estaban por acá, por arriba de 0,8, ya le metí este 1. Con esta igual, le estuve haciendo una asignación a 4 o 5 valores ahí adentro. Entonces, ¿qué podemos hacer con estas matrices? Hay un montón de operaciones que son elemento a elemento, que es lo que cualquiera esperaría desde afuera. La suma y la resta de dos matrices del mismo tamaño me da otra que tiene el mismo tamaño y se opera elemento a elemento. El producto no es elemento a elemento, es el producto punto entre dos matrices que tienen que tener los tamaños adecuados. Estos con más igual, menos igual, operan modificando lo original. Esto haría lo que uno se espera. A más más, a cada elemento de A le suma 1. Y este punto T es una forma abreviada de escribir la traspuesta. Y la traspuesta de esa matriz me da una vista sobre la original. No es una copia, sino que es una vista de la original. Y ahora vienen algunas cosas que son un poquito más sorprendentes para los que no están acostumbrados. El igual y el distinto testean si las dos matrices son la misma. No si tienen el mismo contenido, sino si son referencias al mismo objeto. Porque si yo quiero saber si tienen los mismos valores, usaría este otro método. Y estas comparaciones son elemento a elemento. El resultado es una matriz que tiene el mismo tamaño que las originales y en cada elemento del resultado dice si los correspondientes de las dos originales eran mayor, menor o igual según lo que yo le ponía. Y acá me estaba faltando algo que haga esto mismo, elemento a elemento, pero con el igual y el distinto, que no es este, pero es este. Me devuelven una comparación elemento a elemento de cada uno de los elementos de la matriz. Y como esto está basado en una librería de matrices, hay un par de funciones medio raras. Esto para lo único que lo quería mostrar es para que sepan que la librería está pensada para manejar matrices y manejarlo de forma bastante eficiente. Entonces, por ejemplo, si uno tuviera que hacer esta operación lineal con tres matrices, hacer esta misma expresión, pero paso a paso es mucho más lento que llamar a esta función y pasarle los parámetros adecuados. Lo único que habría que recriminar es que los nombres son espantosos y las convenciones de los nombres son... ¿Alguien le pide pasarle a la misma función una respuesta, pero si es sobre eso? No, esta T, esta T de acá, esto es verdadero o falso. Acá, ¿la transpongo T o no la transpongo? Acá, esta C, ¿la transpongo o no la transpongo? Esto podría ser... Claro, esto es, ¿la operación esta se hace o no se hace? El problema con la de antes es que es horrible. Esto es un método que hace cosas distintas según los parámetros que vos le pasás. Y como convención de nombres es horrible, porque si un método hace cosas distintas, en realidad son dos métodos distintos. Yo entiendo que la librería de base allá abajo tenga una cosa genérica como esta, porque está bien, está optimizado para que operaciones de esta pinta se hagan bien. Pero encima de eso, montale algo que tenga nombres más entendibles y si transpone o no transpone, porque encima esta de acá también tiene un par de argumentos más. Si transpone o no transpone, no lo ponga como true y false, como este true de acá. Es el mismo método, pero uno dice, primero lo transpongo y después lo multiplico, y el otro dice, primero lo multiplico y después lo transpongo. Poneme dos métodos. Es horrible ponerle un parámetro que cambia el significado. Bueno. La mayoría de las funciones matemáticas están acomodadas para que si reciben una matriz, operan elemento a elemento sobre esa matriz. Por ejemplo, la función seno, yo agarro una matriz. Esta es una forma cómoda de construir una matriz de 3 por 3 y rellenarla con números al azar. A la función seno, yo les digo, calculame el seno de esta matriz. Lo que termina haciendo es calcular el seno de cada uno de los elementos y armar una nueva matriz con el resultado. Lo mismo que este, redondear. Acá le digo redondeame y me redondea cada uno de los elementos. Si yo quiero hacer algo parecido a eso, con mis funciones, tengo una función apply func, que me deja aplicar uno a uno con cada una de esas cosas. Los gráficos salen, con poco esfuerzo salen gráficos. Feos, pero salen. Con un poco más de esfuerzo salen gráficos no tan feos. Nunca lindos. Pero, digamos, esos dos reglones de ahí arriba son de verdad. O sea, lo único que escribí es eso y el resultado es el gráfico. Tenemos gráficos X y Y. Gráficos de barras. Histogramas. Este no va a haber tiempo de explicarlo. Gráficos de contornos. El mapa de bits, yo le paso una matriz cualquiera y me hace un mapa de bits con los valores que tiene adentro, armándole arbitrariamente una escala de colores. Yo puedo estar mezclando clases de .NET con cosas en Python. Para un montón de librerías del framework, ya están cargadas y lo único que hace es importarlas. Si no están cargadas, habría que agregar ese ad reference o alguna variante. Levanta la DLR y después importo el namespace. También pude usar otras clases que no forman parte del framework, cargándola. Puedo escribir, obviamente, código en Python, packages en Python. Y mis clases en Python pueden heredar una clase en .NET y eso lo importo sin ningún problema. Puedo escribir código en C Sharp o en Visual Basic o alguna de esos lenguajes y cargarlo directamente. También puedo hacerlo con una cosa más complicada, que sería código en C Sharp. Adentro de un proyecto que tiene muchos archivos, un montón de dependencias, lo meto dentro de Visual Studio. Lo compilo y lo hago. Los detalles los pueden encontrar en el manual. Lo interesante del debugging es que yo puedo debuggear mi proyecto desde Visual Studio a una parte de Python y aún habiéndolo arrancado desde afuera. Por ahí contamos cómo se hace. Esto lo pasamos rápido porque se me acaba el tiempo. Y venimos a un ejemplito de verdad. La cosa es así. Yo tengo varios pozos de petróleo que producen petróleo y agua. Algunos producen más agua, otros producen menos agua. El problema es que yo no mido lo que produce cada uno. Recojo todo en un tanque y mido al final del mes lo que llegó al tanque. Mi problema es volver para atrás. Yo sé todo, yo sé el total y tengo que repartirle a cada pozo cuánto produjo de petróleo y cuánto de agua. Hay una librería en punto net, la Microsoft Server Foundation, que tiene herramientas de simulación, optimización, modelado. Con eso yo puedo modelar este problema, ponerle las restricciones, ponerle la función objetivo, decirle, bueno, buscame una solución que cumpla todo esto. Lo único que hago acá es decirle, levantame la DLL que tiene el solver. Acá le pongo las restricciones, yo quiero que la suma de los caudales sea igual al caudal total, más o menos esta pequeña cosita. Acá le digo el objetivo que es minimizame esta expresión. Y el resultado, el resultado está por acá. La gracia de esto es que a mí me resulta más cómodo escribir las restricciones y escribir la función objetivo en Python que lo mismo en punto net. Y aprovecho el resolvedor de modelos, import, backallocation, y acá hay un backallocation punto test, no, punto main. Le pido que me lo resuelva y me dan estos numeritos, que habría que compararlos con lo que yo le di de entrada, que no son los mismos. Yo le dije cuánto más o menos tenía que repartir de petróleo y cuánto más o menos tenía de agua y algo salió. Para terminar, esto es comparable así en rasgos generales a usar Python más NumPy más Matplot.ly para hacer los gráficos. La cosa es que nada de eso estaba disponible en punto net hasta hace poco. Y no sé si de verdad NumPy está disponible porque no encontré, no sé si el proyecto está congelado, si lo siguen haciendo. Hay una versión que salió el año pasado y se quedó ahí. El problema de la licencia es importante, es gratuito, pero no lo podemos usar para cosas comerciales. Y si uno está atado a punto net, es una buena alternativa porque fue pensado y nació desde ahí adentro. No es una cosa que viene de afuera y le encajaron ahí con otra filosofía, digamos. Bueno, los datos de referencias, se acabó todo y listo. Bueno, muchas gracias. Una copita. ¿Soporte para Python 3? Creo que no. Y creo que tampoco hay una versión de Iron Python para Python 3. Este está escrito en Iron Python. Así que hasta que no haya una de Iron Python para versión 3, no creo que pueda haber de esto. ¿Tienes idea por qué? Es una pregunta neta, es lo que me parece que era fácil. ¿Por qué? ¿En este tipo de tools o de reportes que les hacen tanto hincapié en la comparación por la igualdad por identidad, identidad en su nombre de mente, por valor? Me parece como que en estos casos, por ejemplo, deberían dar mucha importancia, que en una oficina de sistema, cuando yo veo un automático programar, no solo el cooperar y transformar una misma matriz y la misma matriz, sino como que las rebuzan, las tiran. Lo que se me ocurre es que las comparaciones, cuando tenés número de puntos flotantes, comparaciones por igual no son comunes de un número a otro. Porque si uno salió de una cuenta por un camino, otro salió de una cuenta por otro camino y deberían ser iguales, no necesariamente son iguales en serio. Puede tener una pequeña diferencia, un delta entre ellos dos, y vos normalmente no vas a escribir si A es igual a B. Vas a preguntar si el valor absoluto de la resta es menor que un épsilon. Entonces, al trasladar eso mismo a una matriz, no sería tan común la pregunta de si esta matriz es igual a esta otra. Pero ese método, tenía ese nombre medio raro que decía comparar valores, o si los valores son iguales, también tiene un delta para pasarle. Vos podés preguntar si estas dos matrices son iguales a menos de un pequeño delta entre todos los valores. Bueno, gracias.